En este video te voy a enseñar como optimizar Steam Quitando estos servicios de Steam Para que quede de esta De esta manera a tener un proceso de Steam Pues mira el video completo Como esta mi gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para este canal Esta vez voy a enseñar como optimizar al Steam al máximo Que emoción, que emoción, que emoción Obviamente esto sirve para cualquier juego En la plataforma de Steam Sirve para Stumbre, Wizz, etc, etc, etc Ah caray, eso si me interesa Y bueno, y si me hay nada que decir Lo dejo con el video Pero antes de optimizar Steam Tenemos que hacer estos pasos Antes de optimizar Steam, obviamente El primer paso, obviamente hay que cerrar Steam Si es que lo tienes abierto Yo en este caso lo tengo abierto en lo que es el Steam Así que vamos a cerrar con CRIE y DERECHO Salir, ok? Y ya cerramos lo que es el Steam El segundo paso hay que darle CRIE DERECHO Al asesor de Steam Y vamos a abrir ubicación del archivo, ok? Y vamos a apesar de esta carpeta Steam Subimos y vamos a la carpeta BIN Y vamos a la carpeta SEF Vamos a abrir esas dos carpetas Primero vamos a abrir el SEF.WIN7, ok? Damos doble clic ahí Y se abre una carpeta con varios archivos, ok? Obviamente el archivo que vamos a buscar nosotros Es uno llamado Steam Web Helper O algo así que se llama Así, Steam Web Helper Lo único que vamos a hacer es darle CRIE DERECHO Eliminar O seleccionamos el archivo Y damos a suprimir, ok? Y damos a que sí Y se elimina lo que es archivo, ok? Es muy importante que borremos ese archivo, ok? Vamos a atrás Y abrimos la siguiente carpeta Que dice SEF.WIN7x64 Le damos doble clic ahí Después bajamos Hasta encontrar el mismo archivo Que se llama Steam Web Helper Lo que vamos a hacer es darle CRIE DERECHO Eliminar O como le dije anterior Seleccionamos el archivo Suprimir, ok? Damos sí Y listo Ya hemos borrado esos dos archivos Ahora cerramos esta carpeta Y ahora vamos a descargar El archivo RAR De Steam Optimizado Que va a estar abajo en el comentario Fijado Con link de publicidad Para que ustedes me puedan apoyar Así que de una vez me lo descargo Ok, ya tenemos descargado Ese archivo RAR Lo que vamos a hacer es darle CRIE DERECHO Es traer aquí Ok, se va a extraer el archivo Y nos va a dejar esta carpeta Donde dice Steam Optimizado Guión bajo Rafael ZTAG La abrimos con doble clic Y va a pasar solamente Este archivo .bat Hola gente Soy Rafael ZTAG El que edita los videos Mientras estaba editando el video Se me olvidó informarles Que no solamente hay un archivo Sino dos archivos El primer archivo es de Steam Lite El que cabe explicar anteriormente Y el segundo Que es un documento de texto Que va a decir algo importante Ya que ahí explico una solución Que a mi se me olvidó explicarle Porque esta optimización de Steam Quita los servicios de Steam Web Helper Pero hay una ventaja Que tú no puedes descargar juegos de Steam Pero ahí explico como solucionarlos Después de ver este video completo Viene el documento de texto con calma Y hace todo el proceso de optimización de Steam Así que Sin nada que decir Y lo dejo con el video Y vamos a mandar este archivo .bat Al escritorio Ok Para que ustedes lo vean bien Y aquí está Si quiere el archivo .bat Le puede cambiar el nombre No hay ningún problema Puede ponerle Steam Lite O Steam Otimizado No hay ningún problema Y después de tener Este archivo .bat De Steam Lite Lo que vamos a hacer Es darle Crie de hecho Cortar O copiar Como ustedes quieran En este caso lo voy a darle cortar Y lo vamos a pegar En los archivos de Steam Para eso vamos a abrir La ubicación del archivo Con crie de hecho Al acceso directo de Steam Abrir ubicación del archivo Y va a pasar Todos estos archivos Pero esta vez vamos a pegar El archivo .bat Que hemos cortado O copiado Así que vamos a darle Control V O crie de hecho Pegar Vamos a pegar ahí Y se pega el archivo .bat Ahora lo que vamos a hacer Es darle crie de hecho Acá Enviar a Escritorio Que le hagan acceso directo Cerramos la carpeta de Steam Y nos mandará Este archivo De Steam Lite Y como ustedes Pueden ver aquí Este archivo .bat Está como acceso directo Pero no quiero En este caso Yo no quiero Que se vea Así el icono Que se vea El mismo icono de Steam Para eso Vamos a darle crie de hecho Acá Propiedades Y le vamos a cambiar Icono Ok Le vamos a aceptar Ok Le vamos a examinar Y buscamos los archivos De lo que es Steam En este caso Vamos a irnos a System Vamos a ir Archivo de programas Por 86 Buscamos La carpeta que diga Steam Donde está Steam Aquí está Steam Y buscamos El archivo Donde diga Steam Solamente Así Steam La vamos a abrir Y seleccionamos la primera Ok La vamos a abrir Aplicar Y aceptar Y como podemos ver Tenemos dos accesos directos Uno con el Steam Normal El de siempre Y el otro Que hemos hecho Nosotros Que hemos cortado Pegado en los archivos De Steam Y ahora tenemos Dos accesos directos De Steam ¿Cuál es la diferencia? Que este Steam Estará Para actualizar Los juegos O actualizar Lo que es el Steam A otra versión Lo que sea Y el otro Steam Lite Es cuando queremos Jugar Para poder jugar Sin lag Y quitar los servicios De Steam Ok Para eso Vamos a abrir El Steam Lite Con doble clic Y va a aparecer Este comando Obviamente Ahí no tenemos que tocar Nada Esperamos que cargue Y esperamos que verifique La instalación Aprovechando que estamos ahí Esperando que cargue esto Dejen su hermoso like Suscríbete al canal Si no le estás Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Y ahora si Esperemos a que se instale Una hora después Ok Ya cargó lo que es La actualización De Steam Ahora bien Esperemos a que cargue Y ya se cerró eso Ahora Vamos a Esperar Ok 20 minutos después Y como ven Ya me abrió Lo que es El Steam Y si vamos a darle clic De hecho A la hora de tarea Iniciamos esta tarea Como usted puede ver aquí Ya se quitó Los procesos De Steam Warhammer Y si abrimos Un juego En este caso Estumbre Guis Como usted puede ver aquí No tenemos Ni un proceso De Steam Web Helper Así que Está muy bueno Mi gente Ojo Todos los procesos Que hemos quitado Obviamente Va a optimizar El Steam Pero Todo dependerá Si usted han visto El video Este que tengo En pantalla Arriba Superior Te dejo La tarjetita O abajo En el comentario Fijado Como ustedes quieran Y para que usted Lo vean Para que usted Optimizen Al máximo Lo que es El Steam Eso es cierto Por hoy Ya saben De su hermoso Like Suscríbete Al canal Si no le estás Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Sígueme En mis redes sociales Abajo en la inscripción Basta en mis redes sociales Para que el video No dure tan poquito Y pueda Se pueda cobrar bien Este video Así que voy a dejarlo Así que voy a dejarlo con la partida Su mejor amigo Y vecino Rafael Se despide Y bueno Si me hay nada que decir Nos vemos Hasta el próximo video Chao Ok Vamos a ver Vamos a ver Doble Salta acá Perfecto A ver Agarramos a alguien No agarramos a nadie Perfecto A ver Tengo que agarrar a alguien Para eliminarlo Vamos a darle un puñetazo A ver Si te da el puñetazo Patas y cosas así Pues tan capaz Que me elimine yo solo Así que Cuidadito Ey Cuidado Rompemos esto Saltamos aquí Uy No Casi muchachos Casi pego un puñetazo a uno A ver Cuidadito Salta Con cuidado Con paciencia Muchachos Con paciencia Uy Crucificamos 3 2 1 Let's go Vamos a ver Si la ganamos chicos Sería calidad Estaría calidad Que ganaremos Así A ver Saltamos acá Buena Bien Aquí en el primer láser No hay que molestar a nadie Así que cuidadito Yo pegaría Para atrás Y eso Porque tengo Casi la mayoría De los emotes Pero Obviamente No hay que jugar Por lo menos En esta parte de aquí Porque si no No seríamos eliminados Así que cuidadito Saltamos Saltamos aquí Saltamos adelante Un poco para atrás Excelente Saltamos así Perfecto Esperamos un poquito Saltamos Doble foto acá Ojo 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 Uy buenísima 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 ahí Salta rápido Uy Nada Tira el tiempo Para salto Perfecto Uy Uy muchachos Uy Uy muchachos Uy 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 muchachos Uy 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 muchachos No sé cómo me salvar Hay uno Uno contra uno Aquí no hay que ser eliminado Vamos Bueno pues muchachos Esto ha sido todo por hoy Ya saben Dejen su hermoso like Suscríbete al canal Si no lo estás Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Sígueme en mis redes sociales Abajo en la descripción Va a estar en mis redes sociales Y bueno Sin manera que decir Nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau